Los depredadores son sin duda alguna una de las criaturas más fascinantes que podemos encontrar dentro del género de la ciencia ficción. A lo largo de los años hemos ido recibiendo más y más información sobre esta raza honorable, ya que poco se habla de su origen o estilo de vida fuera de la cacería en las películas. En la actualidad conocemos muchísimo a esta raza de guerreros llamados Shouthust, como el hecho de que suelen convivir en manadas estructuradas con distintos rangos jerárquicos. Si bien a la hora de la cacería por lo general suelen desplegarse por la zona individualmente, sí es verdad que para labores más complejas suelen infiltrarse en equipos, tal y como vemos en la primera película de Alien vs Depredador. La razón de estas cacerías grupales se debe a que los depredadores pueden pertenecer a clanes. Los clanes dentro de la civilización Shouthust es un hecho, y si bien un depredador puede tener una gran distinción por obtener trofeos individualmente, hay muchos otros que demuestran su valía ingresando a uno de estos distintivos clanes. Los clanes pueden determinar muchísimas cosas en un depredador, como por ejemplo, las manchas o color de piel de un clan pueden ser de distintos colores dependiendo del planeta en el que residan o hayan nacido. Este planeta puede tener climas áridos o húmedos y eso desemboca en distintos pigmentos en el Shouthust. También podemos encontrar distintos armamentos y tecnologías que diferencian a unos clanes de otros. Hay depredadores que cazan y se formaron con costumbres más primitivas y otros que avanzaron y lograron desarrollar artefactos muy eficaces que facilitan sus cacerías. Esto lo podemos notar por los colores o formas de sus biomáscaras. Por otro lado, podemos distinguir a ciertos clanes por su peligrosidad. No es nada raro encontrar clanes exiliados en donde los depredadores con desórdenes psicológicos alteradas o simplemente con una sed de sangre insaciable, se juntan para deshonrar a su raza y cometer distintos crímenes, siendo considerados como una especie de piratas galácticos. Sabiendo toda esta variedad de clanes que hay entre la especie, nos surge una gran duda. ¿Cuál es el clan más letal y reconocido de todos? La respuesta podría variar dependiendo de muchísimos factores, ya que como mencioné anteriormente, no todos los clanes se dedican o tienen como objetivo un mismo propósito. Y si vamos a las distintas historias contadas, clanes destacables hay muchísimos. Algunos nombres que puedo mencionar son el clan Jungle Hunter, el clan Dark Blade, el clan de las Viudas Negras, el clan de los Asesinos, entre muchísimos otros. Si te gustaría que haga un video exclusivo de alguno de los que mencioné, solo házmelo saber acá abajo en los comentarios. Pero bueno, si es verdad que podemos llegar a destacar a uno por encima de todos los demás, y este es el denominado Clan Elite. Este clan no solo tiene una gran distinción dentro de su propia raza, estando en mandato solamente por debajo de los ancianos. Recordemos que un anciano es un depredador super experimentado, con más de mil años y que ha tenido la fortuna o la suficiente destreza como para sobrevivir a miles de cacerías y batallas, aparte de tener en su poder los trofeos de las especies más difíciles de cazar. Lo que distingue a este clan por encima de muchos otros, es que está conformado únicamente por Predators de Elite. Para los que no sepan, un Elite abarca a los más peligrosos de la raza Shadha. Tienen la habilidad de enfrentarse a varios xenomorfos a la vez y también pueden enfrentarse a castas más grandes como lo son los Pretorianos y las reinas. Un ejemplo de esta clasificación de guerreros es el Predator Wolf visto en Alien vs Predators 2, el cual se enfrenta a la abominación Predalien. El hecho de que este clan admita únicamente a élites, nos da a entender que su distinción y eficacia en la cacería es sumamente alta. Para ponerlos en contexto, la mayoría de depredadores que vemos en las películas son por lo general Shadha sangrados. Esto quiere decir que son Predators adultos que tienen experiencia en la caza, pero que aún siguen perfeccionando sus habilidades, yendo por presas no tan peligrosas como lo son los humanos. Esto quiere decir que si alguno de los Predators que conocemos se enfrentara a un Elite de este clan, este sería fácilmente derrotado. Entre las grandes tareas que se le encomiendan a este distintivo clan, y una de las razones por las cuales podemos llegar a colocarlo como uno de los más letales, es el hecho de que son enviados a exterminar a los Predalien y a los Predators mala sangre. Como ya de seguro saben, un Predalien es una criatura sumamente peligrosa, originada de la fusión de la raza Xenomorfa y la raza Shadha. Un Predalien está visto como una abominación en la especie, y su sola presencia es un insulto para todo lo que quiere representar un depredador. Por su gran ferocidad y letalidad, un Predalien solo puede ser derrotado por un Elite. Ahí es donde entra nuestro clan. Otra difícil tarea de la que se tienen que hacer cargo es eliminar a los mala sangre. Los mala sangre, como te comenté en este video que te dejo en la anotación, son los depredadores que no solo se conforman con asesinar a otras especies, sino que su búsqueda insaciable de nuevos trofeos los han llevado a cruzar la línea de honor y han empezado a dar caza a los de su misma especie. Por esta razón estos depredadores criminales son puestos como prioridad en la exterminación de un Elite. Como si estas dos hazañas no te han parecido lo suficientemente impresionantes, déjame decirte que este clan también se encarga de capturar y aprisionar con vida a una reina xenomorfo. Si ya de por si enfrentar y derrotar a una reina es tarea difícil, imagínense capturar y llevarla con vida a una zona en donde la tengan resguardada. Esto lo hacen ya que por medio de este ritual logran engendrar a más xenomorfos, los cuales servirán como prueba de iniciación para otros depredadores sangre joven que quieren pertenecer a su selecto clan. Una característica llamativa de este como de muchos otros clanes es que operan en gigantescas naves espaciales las cuales les ayudan a desplazarse por todo el universo, teniendo distintas bases de operaciones y sedes repartidas por diversos planetas, como por ejemplo el templo que se encuentra en el planeta BG386. A este clan se lo puede ver en el videojuego de Alien vs Predators del 2010. Allí podremos ver que llevan a cabo rituales de iniciación para jóvenes aspirantes como el llamado Dark. Dark quien en el transcurso del juego logra obtener su lugar en dicho clan. Esto debido a que logra exterminar a cientos de xenomorfos y marines en su travesía. Aparte de luego ser capaz de derrotar a un pretoriano y a un predalien en su misión asignada. Este depredador es descendiente de otro gran guerrero llamado Lorz, uno de los depredadores más distintivos de su época, el cual fue el primer predator en cazar con éxito a la especie xenomorfa. Entre otros grandes miembros de este poderoso clan podemos encontrar al Serpent Hunter, fácilmente reconocible por tener una biomáscara con la forma de un xenomorfo. A Hunter y Wolf, los cuales están inspirados en las versiones de las películas, Stalker y el miembro más notable de todos, Sparta. Este es un anciano líder del clan, el cual está encargado de supervisar el entrenamiento de los sangres jóvenes y el cual los evalúa para ver si son dignos de pertenecer a su grupo. Sus desafíos suelen ser de mayor exigencia, ya que obliga a los jóvenes aspirantes a utilizar biomáscaras simples, las cuales no poseen el catálogo de visiones que les ayuda a encontrar fácilmente a distintas criaturas. Él guía a Dark a lo largo del juego y como lo demuestra, tiene un alto conocimiento en toda la cultura Yautha y sus tácticas de cacería. Como había dicho al principio, cada clan puede tener un rasgo en particular que los diferencia de cualquier otro grupo. El de los Elite es que cada uno de sus miembros llevan unas muñequeras dobles, lo que les sirve para tener unas cuchillas en cada brazo. Como han podido ser testigos, el clan Elite es uno de los más poderosos que encontraremos dentro de la especie. Un clan tan selecto que sólo admite guerreros experimentados que demuestren tener la suficiente habilidad como para hacerle frente a cualquier enemigo. Comenta acá abajo si te pareció tan impresionante como a mí y si te gustaría que hable de otros clanes igual de interesantes que este. Hay muchos clanes de Predators mala sangre o Super Predators que tranquilamente podrían tener una batalla épica con el clan de Elite. Así que si te gusta no dudes en pedirlo aquí abajito en los comentarios. Por mi parte me voy a ir despidiendo espero de corazón que hayan disfrutado de este contenido. Si fue el caso agradecería enormemente que le dejes tu manito arriba y que te suscribas al canal. Puedes activar la campanita para enterarte de cuando estaremos subiendo próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos por ver hasta acá. Nos vemos en la próxima. Chao.